¿Qué son los lomos de pistola? Es decir, lomos prominentes, por encima de 30-35 kilos y luego lo que denominamos es la línea de origen. La línea de origen justamente es el carril que tenemos al fondo, que viene a definir aquellos lomos de importación con un carácter de calidad muy por encima de lo normal. Vamos, esta vaca es muy buena. ¿Y en qué te fijas tú para decir que esta vaca es muy buena? Simplemente la entrevedad que tiene. Y si ahora le cortas aquí, para bajar el lomo, el mismo entrevedad te tiene que dar aquí. Una vaca tiene la grasa justa, normalmente se mide con bastante más grasa, redonda. Y es más, he podido levantar. Tendrías que agacharte un poco para poderla ver, porque está un poco oscuro. El corte de la carne, ¿no? Sí, ¿no? ¿No ves? Hostia. ¿Qué beta tiene? Eso te va a dar un principio muy bueno. Mira qué explicación tiene. Él se ve ahí, ¿no? Son principios muy buenos como para entender que es una vaca. Te puedes equivocar, pero vamos. Esto es lo que corresponde al carril de origen. Origen, en este caso, de la línea de importación, ya que nuestra línea de origen se vincula a dos apartados, que sería la línea de Rubia Gallega, al lomo de un carácter muy, muy especial, que en este caso casi no hay, y de la misma manera el carácter de importación. Lomos que nosotros definimos con un carácter de infiltración muy fuerte. Lo voy a mostrar ahora para que lo podáis ver. Es decir, este es un lomito ya que está muy maduradete. Este es un lomo ya que puede estar más o menos oscilando, pues hoy los 40. ¿Cómo lo siente esto? Esto puede estar más o menos en torno a unos 45 días. Además va a ser un lomo muy bueno, va a ser un sabor muy especial. Te das cuenta que tiene una grasa amarilla muy rizadita. ¿Qué depende de que la carne tenga esta infiltración de grasa? ¿De la alimentación del animal o...? Alimentación y genética. Son los dos puntos principales. ¿La raza también hace mucho? La raza hace mucho, pero va unido a la alimentación. Va unido a la alimentación. También al final son animales que por saturación llega un determinado momento que la musculatura, la parte externa, ya no llega a absorber lo suficiente, con lo cual tiene que ir acumulando la parte interna. No tiene los matices de lo que corresponde a una línea de rubia gallega, que siempre va a ser para sabores mucho más potentes, pero en el caso de la textura va a ser una textura súper fina, súper sedosa, muy sabita, pero al mismo tiempo va a tener una potencia de sabor importante. Yo creo que ahí también son dos productos diferentes, pero que juegan dentro de una calidad muy buena, y que es cuestión un poco de abrir el abanico del cliente en función de lo que busca. Esto principalmente viene de la parte de Alemania, viene también de la zona de Austria, puede venir también algo de Holanda... Es decir, al final hay que contemplar que la línea cimental es la línea de raza vacuna que se dedica principalmente a la producción de leche. Entonces, como productora de leche, y manteniendo una genética importante, es decir, que también eso es fundamental, te viene a acumular una cantidad de grasa muy alta a lo largo del mundo. Otro tema importante para valorar el lomo es la grasa. Es decir, la grasa justamente es lo que correspondería a la parte del costillar y la falda. Cuando tenemos una parte bien acumulada, ya te está dando la sensación muy positiva. Es muy amarilla esta grasa. En este caso es una grasa muy amarilla. También vendrá muy definido por la alimentación que ya podía ver. Si hablamos de una grasa que a lo mejor es mucho más fina, que no está tan 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 compacta, que se ve mucho más el hueso, va a ser una carne que no va a estar a ese nivel tan alto de calidad. La importación con respecto al gallego es que ya el inicio visual de la cara de un lomo con respecto a otro no tiene nada que ver. Es decir, algo pasa. Entonces, una de las cosas y una de las cuestiones importantes que pasa es que en Galicia lo que se hace es cortar justamente la novena costilla. Mientras que si esos lomos están cortados a la octava, aquí estamos hablando de que llevarían nueve costillas del palmo. Una costilla más que aquel. ¿Por qué? Bueno, porque al final es cultura. En este caso es un apartado que es un poco más de cultura. A eso se le añade el hecho de que al final al tener la novena costilla estamos hablando de que habría una unión de lo que es el lomo alto con lo que es la parte de la aguja. Si te das cuenta, la anchura de un lomo gallego es un poquito mayor. ¿Vale? Esto también te va un poco definido, puesto que a la hora de realizar el corte se deja un poquito más de falta. Aquí estamos hablando de que sería una vaca... La fecha de nacimiento la ha tenido en el 2007, el sacrificio ha sido en el 2015. Nos ha dado un peso de canal de 460 kilos y aquí tenéis una clasificación que pone de R, que en este caso la letra D te está definiendo una vaca. Si tuviéramos una C sería macho castrado y no seríamos al concepto de lo que se denomina buey. ¿La gallega por qué es la cojonuda? Pues porque en teoría hasta hace poco tiempo se han alimentado mucho mejor. En plan de más caseras, las hacían la comida ellos y siempre les han puesto mucho más cariño. Les tenía ya, se puede decir, animales de compañía. Había mujeres que las cocían las patatas, las cocían en sobras de comidas, historias, las envolvían con silo y al final dices, joder, pues era un animal de compañía, ¿no? Cuando las matan. Ahí compramos hace un par de años tres vacas. La mujer lloraba, vamos, que decía, ay, mis vacas toda la vida aquí en casa y tal. Llevaban 18 años con ella y eran como si eran una hija. Eran como si eran unos hijos. ¿No fue eso, hombre? El clima hace mucho, la genética también. Y luego, pues que efectivamente suelen tener más años. Suelen tener más años las vacas gallegas para la importación. Se cura, es menos veteada, es una carne con menos infiltración, infiltra menos. Por ahí hay vacas que están súper veteadas de importación. Y estas, pues si antes estabais haciendo un corte, si hacéis un corte, la que da ya es la hostia, claro. Pero la que no da, pues, pues es menos. Pero lo que sí es cierto que una buena grasa y una buena costilla, que sea un animal viejo, ya nos garantiza, por lo menos sabor, que al final, a mí me da igual que tenga más o menos veta, en un plato la comes, la textura la da en la cámara, ¿no? La das un poquito más de tiempo y comes y sabe. Hay otras que vas y dices, joder, esto no sabe a nada. ¿Qué hacemos aquí? Yo pienso que lo primero y primordial es que sepa la carne. Si tiene un pelín de textura, los vascos dicen que tiene que tener mordida. O sea, no la carne esta como el solomillo. Lo cortas ahí. Joder, está bueno, pero muy bueno, ¿no? Pero que tenga un poco mordida, pues le está mucho mejor. Esto sería rubia gallega, ¿no? Sí. Esto es un lomo de vaca rubia gallega. Una grasa, es un animal viejo, además. Y la costilla bien cerrada. La costilla se ve cuando está terminada. Y la parte de arriba. Cuanto más años se va pasando, se va cerrando, se va cerrando, hasta un punto que se convierte todo en hueso. Y se desaparece la ternilla. Entonces, pues, es importante. La edad del animal es muy importante. Entonces, justamente lo que estaríamos haciendo es la preparación de un tomahawk. Pues estamos haciendo la separación de lo que fría el lomo alto con la primera parte de la aguja, oye, de la falda. De tal modo que empezamos a sacar toda la falda, respetando los huesos de la costilla del lomo. Sacamos toda la falda al completo. Y nos quedamos con todos los huesos de la costilla. La carne que queda ahora mismo entre las costillas, lo que va a sacar, mira. Se ve, eso lo sacamos y tiene su aprovechamiento también, claro. Eso es lo que se denominan también como las teclas. Esas teclas, tiene otro nombre también que se le denomina como finger, ¿vale? Eso es un corte que también se utiliza mucho para hacerlo a la parrilla, hacerlo a baja temperatura, porque es una parte muy sabrosa. Es una parte que al final tiene el sabor propio y característico del lomo, pero con el matiz de la costilla. Bueno, pues aquí, como podéis observar, tendríamos un lomo, que en este caso hemos dejado el solomillo, donde es parte fundamental que esté un tiempo en torno a 7-10 días madurando en el proceso unido al lomo. Es decir, es marca de diferencia tanto a nivel de calidad como de producto que tenga que estar aquí madurando durante estos 10 días para que el producto evolucione de una manera totalmente diferente. La textura que tiene, el color, el color ya nos dice, ¿no? Este es gallego. Este es gallego. Este es el que nosotros consumimos. Sí. Y este es importación. Este pues no... Ya sin importación. Es un solomillo mucho más clarito, y más... Es distinto, es un solomillo más veteado, ya se ve ahí. El color de la carne, ¿no? El color de la carne, un color rojo más... ¿Y este color es más por maduración o por raza? No es por raza, no es por raza. O sea, estos son animales mucho más jóvenes, ¿sabes? Es más ternera, más añojo. Es más vaca. Es que al final... Mira, yo tengo un restaurante y puedo entender la carne. Vaya, digo, vamos a entrar al restaurante de puta madre. Y yo me quedaría, se iría ahí, si quiero poner pescado... Pocar el mejor pescado. Y ir a un pescadero bueno, ¿qué pescadores hay? Los mejores. Fulano, fulano y fulano. Me voy a verles, les digo, oye, ¿y el besuco por qué así? ¿Por qué es más... por qué? ¿Por qué es más oscuro? ¿Por qué es más claro? ¿Por qué es... yo qué sé? Entonces, hay que preocuparse, ¿no? Es muy difícil. Muy pocos restaurantes se preocupan en venir. En cambio, de fuera, tenemos casi más visitas de Europa que de España. No, yo me alegro un huevo, joder, cuando venís gente así que os preocupáis y queréis ver y probar incluso. Gracias. 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 Gracias.